Bueno, pues nosotros estamos en la comunidad de San Rafael y estamos con Doña Magdalena Vega. Estas son historias de vida, historias de sufrimiento, de alegrías, de tristeza. Buenas tardes. Buenas tardes, soy la señora Magdalena Vega de aquí de San Rafael. Dígame, ¿cómo fue su vida de niña? ¿Desde que usted vivía? ¿En qué comunidad vivía usted? Yo vivía en San Bajo con mis papás, ya fallecieron los dos. ¿De cuántos hermanos fueron ustedes? Fuimos poquitos, nada más fuimos tres hermanos y dos hermanas. ¿Cinco? Cinco, poquitos para los que yo tengo, ¿verdad? ¿Sus papás murieron cuando usted estaba? Mi papá murió cuando yo me casé. ¿Cuándo usted se viene? Sí. No, este, cuando iba, como a los dos años, porque mi hija nació a los dos años de que yo me casé. Mi hija Mari. ¿Se viene, se casa usted? ¿O cuándo se viene, a cuándo se viene usted con...? Yo me vine de 15 años, me casé de 15 años. ¿Sabía leer? Sí, había estado, estudiado en la escuela, solo había hasta cuarto año. ¿A cuarto año? No había, no había más clases en San Bajo, ahorita ya hay primaria, secundaria, el kinder, y en aquel tiempo no. No había ni kinder, solo primaria. ¿Cuánto tiempo usted duró de novia con su, hoy su marido? Pues a lo mejor un año más, ¿verdad? Pero... ¿Dónde se conoció? Ahí en el rancho, en San Bajo. ¿Ahí en San Bajo? En San Bajo, sí. ¿De dónde se viene usted...? De un baile que había por allá y ya me vine. ¿El nombre del baile? Con un señor que se llamaba Pedrito Gómez y le estaban cumpliendo sus años, le estaban haciendo su fiesta. ¿Con qué era? ¿Con el baile, con tocadiscos? Sí, con tocadiscos. ¿Los tocadiscos grandototes? Con esos. De esos melos. ¿Sí? ¿Y qué tal le gustaba bailar? ¿Sí le gustaba bailar a usted? Pues sí, pero los bailes eran en el día, no eran en la noche. ¿Y qué dice...? ¿Vámonos? ¿Le dijeron, vámonos? Sí. Y nos casamos y vivimos acá. A veces, como le digo, a veces contentos, a veces enojados, pero aquí vivimos toda nuestra vida. Hasta ahorita tenemos 43 años de casados. Vamos a cumplir 44. ¿Fueron al perdón de haber quedado en su casa? Sí. ¿Qué se hacían? No, pues hacían, nos perdonaron. Mi papá era una persona linda, muy buena gente. A lo mejor mi mamá era más estricta, pero también era persona linda. Y sí nos arreglaron, nos casamos. Y me vine luego, luego para acá, para San Rafael, a ir al agua tan lejos, al río. ¿Sufrías? Sufriamos mucho. ¿Sufrió más cuando se vino aquí a San Rafael? Sí, lejos. Porque aquí, porque en mi ranchito, en Saimbajo pronto pusieron llaves y aquí no. Y allá había luz y aquí no. Aquí puro, pura vela, puro, pues a veces has tirado la leña cuando no había. ¿Lejos? ¿Cuánto tiempo se hacían ir a...? Al río se hacía, póngale unos, unos 10, 15 minutos, pero igual iba corriendo y venía pues calmada porque traía sus cosas, botes cargados de agua. ¿Con los, con los baños, terciados en su cabeza? Sí, cargado. No había, pues ¿en qué la llevaba uno? En aquel tiempo ni trocas había, llave. Buenas penas en relación a la vida de ahora. Sí, no, y ahora bendito mi Padre Dios, no lavamos si tenemos la llave en la casa. ¿Y anteriormente...? Teníamos que ir a lavar hasta el río, a enjuagar, el nistamar, mantillas, sí, de todo, garritas, que a veces no había, para mantillas, pues garritas de las que ya no sirvía. Si este suéter ya no sirve, hagan los pañales, y era pañal para los niños. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Tuve ocho hijos, todos están lindos y hermosos, tengo tres hombres y cinco mujeres, ahorita tengo quince nietos, y todos lindos y hermosos también. ¿Cómo son sus hijos con usted? Mire, mis hijos son, pues una chulada, son todos muy lindos conmigo, mis hijos, mis hijas. ¿Todos? Todos. La más renegadita ha sido doña Marisita, pero igual ahí no la sobrellevamos. ¿Su esposo? ¿Su esposo cómo fue con usted? En aquellos tiempos fue muy duro, pero ahorita a lo mejor las cosas son un poquito al revés, ¿verdad? Pero sí. ¿Duro en que la golpeaba? Sí. ¿Seguido? ¿Con qué la golpeaba? Con lo que había, no se medía él con lo que había, pero pues mira, está rechoco el pobre. Va llegando, va llegando, va llegando, va llegando de la chamba. De trabajar, lo ocuparon ahí a trabajar y ahí anda. ¿Había que llevarle la comida hasta donde anduviera a trabajar? Hasta donde anduviera, sí. ¿Cómo se daba la habilidad? Con el arabo. Pues, pues así como sea, tenía que ir, dejar una criatura cuidando a los que se quedaban y córrele para venir a acabar de hacer lo demás. Yo pienso que a lo mejor por eso estoy tan mal de mis pies, por tanto que camina uno, caminaos, se metía uno al, sí, se metía uno al agua, de regreso igual y así. ¿Al molino? Al molino, no, nos metimos al agua porque íbamos a casa ahí abajo, pero igual teníamos que ir a moler la tienda o tenista mal. Llegar y hacerle, a tortear y córrele y hacerle almorzar, a guisar frijoles y todo. Y todo. Oye, 10 tortillas de un jalón. Y si acabas, acabas esa y agárrate la otra, ¿verdad? ¿Cómo le hacían? Pues así. ¿Cuánto torteaba? Pues torteaba, primero en una tienda chiquita, después congieron muchos hijos, pues con una tienda grande. Los tiempos de hoy, hay todo, todo de cena hasta la puerta. Ahora, ahora venden frijoles cocidos, venden tortillas hechas y no las compramos, mejor las hacemos y los frijolitos mejor los cosemos. Si Diosito nos da la oportunidad de sacar un grano de nistamal, de maíz, de frijol de las tierritas, pues mejor. Mi suegro nos dejó una tierrita prestada y es la que, allá está en el cuarto. Y es la que estamos... ¿Cómo anda el hombre? Pues, trabajando. ¡Ay, qué trabajador me salió! ¿Qué más? Hace bien, hace bien. Tiene que haber unos rivales. No hay de otra. ¿Verdad? No hay de otra. Pues vea, aquí está el matrimonio, veo. Acá está llegando el hombre de la familia. El trabajador. El trabajador. No, ya le digo y sacamos el puñito de frijolito de las tierras y pues mejor los cosemos. Están más baratos coserlos que comprarlos cocidos. ¿Verdad? ¿A la leña? ¿Qué utiliza más? ¿Leña, gas? ¿Qué utiliza más? Utilizo las dos cosas. Porque, mire, allá afuera coso el nistamal y torqueamos en el comal y coso los frijoles en el... Tengo muchos, muchos años que no coso los frijoles en el estufo. Por el gas tan caro. Mejor con leña. Ya ves que otro día venimos y estaban ahí... Este los vio. Los vio, los vi que estaban todavía... Sí. Estaban en su apogeo. Y pongo mi nistamalito también allá afuera, también con leñita, lo atizo y lo atizo y... Y ya cuando está, lo enjuago y si no tenemos tortillas, pues vamos a molerlo y vamos a tortillas. Veo que tiene ya su molino. Sí. Ya tiene su molino. Gracias a mi Padre Dios. Mi molino tiene conmigo como 16, 17 años. Y es una cosa chulada porque fíjese que no se me ha desbaratado en todo este tiempo. Solo le compro tres veces sus metatitos de tanto tiempo. Y casi no se los picamos, así. No la hecha tan entera. Así torteamos, así comemos y... Veo que tiene su chimenea. Chimenea. Chimenea con mis dos comales. A veces le falta mujer a los comales porque no torteamos, mejor torteamos afuera. Allá tiene su coserón. Allá afuera también tengo mi comalito. Allá en la sombra. Allá en la sombra, allá torteamos, allá cosemos frijoles, allá guisamos frijoles, hacemos una sopa, un chilito de lo que Dios nos da. Y ya lo hacemos. Y en su tiempo en los palitos igual. Mire, lo más los juntamos, los pelamos y los hacemos. Y vénganse a comer. Aquí afuera. ¿Sus hijos le han apoyado? Sí. Porque muchos hijos se van. No, mis hijos todos me apoyan, los tres que tengo. Gracias a Dios me apoyan. ¿Sus cinco hijas dónde se le casaron? Mire, una hija se me casó en el molino, la que se le sigue a mi mamá. ¿En el molino? Aquí en el molino. Acá arriba, Dios decía que iba. Sí. Y luego una hija se me casó aquí en Guajotita. Y luego se le sigue a mi hijo, el que se casó aquí atrás. Sus señores de Barrancas viven aquí atrasito conmigo. Y luego se casó mi hija en Mónica. Y luego se me casó mi Armando, él no se me casó. Nomás así se juntó porque la mujer era chica de edad. Y ellos están juntos, pero tienen un lindo niño y hermoso, grandote, de cinco años mi niño. Muy responsable de sus hijos. Sí, bendito mi Padre Dios. Con el respeto, yo he mirado hoy en día, yo he mirado hoy en día que los hijos les dicen, no vas, pero haga de cuenta como dicen, vete, no obedecen. ¿Sus hijos les, el respeto hacia sus padres, cómo es? No, nos respetan todavía hasta ahorita nos, pues yo veo que nos quieren mucho y digo, Dios mío, bendito mi Padre Santísimo, que mis hijos, a pesar de que a lo mejor fui muy dura, con ellos en su tiempo, verdad, porque a mí no me gustaba que mis hijos salieran, porque a mí no me gusta que mis hijos me los golpee otra gente, verdad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a perder lo que no tenemos? No. Y no, bendito mi Padre Dios, mire mis hijos. Pues ahorita sí salen porque ya están largos, verdad, grandes, pero también les voy a la mano, hijos. No, esto no les gusta. Vénganse, recójanse a su casa, compren lo que van a comprar, tráguenselo aquí, tráguense lo que les cuesta. ¿Quién es más dura con sus hijos, usted o su esposa? Ah, pues yo creo que yo. ¿Sí? Sí, sí, porque a mí nunca me gustó que él me los regañara, nunca me gustó que me los golpeara. Ah, si me les decía algo, no, pues haga de cuenta. ¿Quién se lo quería comer? Haga de cuenta que conmigo tenía, ¿para qué quería más? No, es que mire, él todo el tiempo se va. ¿Quién cuida a los hijos? La mujer. Y nunca me ayudaba con ellos. Así que no tiene tampoco por qué gobernarme los dos. ¿Él se iba también a buscar la vida? A Estados Unidos, sí. ¿Y usted tenía que batallar con cuántos? Pues primero con los seis, que le digo, cuando se empezó ahí. ¿Cómo le hacía? ¿Se enfermaban y usted cómo le hacía sola? Pues así, en el camión y con pastillas, o con hierbitas, mi suegra me decía, mira, cócele esto. No, poña, está bien malo en la pancilla. ¿Y qué tiene? No, pues mire, ya lo sobe. Pues ya otro día, doña, ¿por qué no me lo ve usted? Y ella me lo sobe. Ella sí no la llevaba. ¿Cómo era? ¿Cómo era su suegra? ¿Cómo se la llevaban bien? Ya de mucho tiempo sí, al principio no, porque ella dijo que a mí no me quería para su hijo. Pero como no le pedimos permiso, mire, nos casamos. Pues ya qué, ¿verdad? ¿Qué cosas? Vivían en un, ¿cómo? Cuando usted se viene, se viene con el marido, ¿qué? Pues nada, no, nada. Pásale, ¿qué otra manera? No, no. Pues ya pásale, pues ya vio. Pues ya estaba allí, ¿verdad? Ni voy a correrme. ¿Vivían en un cuartito? En un cuartito vivimos. Ahí tuvimos seis hijos. No, mi suegra tenía sus cuartos, ¿verdad? Ajá. Pero a nosotros nos prestó uno, donde vivimos por diecisiete años. Feliz. No más que nosotros hasta los dos años de casado estuvimos a ella. A la primera. A la primera. Sí. ¿Qué es lo que le ha gustado de la vida? Pues mi vida a lo mejor ha sido muy, ¿cómo le diré? Muy sufrida por tanto hijo. Pero yo no digo, este hijo no, no, yo a todos mis hijos los quiero, los adoro a todos mis hijos. A mis hijas, ahora a mis nietos, a todos los quiero. Todos me quieren mucho y yo a ellos. Y pues no, que diga yo, esto no me gusta, no. Todo, todo nos lo llevamos bien con mis hijos, con, pues aquí con la gente que ya no era que tengo allá, me ayuda mucho con mi hija, porque yo ya estoy bien vieja, ya casi no la puedo. Pero ella viene y se la lleva dos, tres días y luego me la trae, vio la otra vez, no la yo aquí, ahora la que no estaba aquí era yo, allá andaba con ella, le andábamos allá. Andaba ayudándole al hombre a hacer unas, una corchinerita que compró unos cochinitos y pa' que no se les salga. Y le dijo mi hijo, ¿cómo ves? ¿Anima a hacerles un coralito? Sí, hijo. Y nos fuimos, no, se fueron mis nietos de aquí de atrás y lo andaban ayudando también. No más que le manda un mensaje a, sería María Lupe, eh, dígale que llegó el señor. Chago. Chago Ramos, Chago, sí, Ramos, sí, ándale. No, le dije, fíjese, pues ahorita ya me voy. Y me vi, me vine corriendo, pues no puedo correr, pero sí llegué rápido. Me agarré una muleta, un palo de grande que estaba allí y dije, esta va a ser mi muleta. Por ejemplo, hoy que yo veo que las tortillas, la cena hasta la puerta de la casa, la salsa, toda la diferencia que hay, que hay de los tiempos de que usted sufrió con el baño en la cabeza, bajar las, las cañadas del río, subir. A lo mejor, a lo mejor si en aquel tiempo hubiera habido todo lo que hay ahorita, igual a lo mejor no lo había comprado porque yo no tenía dinero, mi viejito. Como le digo, iré, feliz de la vida, dígame con qué compraba yo eso, ¿verdad? Pero pues arrimándome qué hacer yo así. Y mejor hasta ahorita todavía, como ve que ya no puedo, en vez de comprar un kilo de tortillas, mejor tráigame un costal de maíz y yo, como pueda, pongo mi bote en el tamal, lo enjuago y a veces él me ayuda a traerlo para acá, para adentro, me pongo a moler y a tortearlo. Y si no torteo, porque hace mucho humo, mucho calor, me saco mi masa, me arrima mi leña y me prende la lumbre él mismo allá afuera y véngase a comer. Le saco un chile del mocajete mientras aquello torteo. Y ahora le entretenganse mientras caliento los frijoles. ¿Cómo ve? La historia es una historia de vida. Triste, pero linda, porque gracias a Dios, fíjese, si yo le dijera, no, tuve que comer, no. Bendito mi Padre Santísimo. Mire, mi viejito fue bien borracho y fue bien, ¿cómo le diré? ¿Nunca dejó sin comer? No, nunca me dejó. Fue muy duro conmigo, pero él, como Dios le ha dado la esencia, traeba frijolito, traeba maicito y a comer. Y llegaba, llegaba borracho. No. Nunca le dijo su suegra. Sí, es que así era mi suegro con ella. Por eso ella me dice, ay, doña, yo por eso no quería, porque yo sé que estos, no le puedo decir así que se oiga. Lo que ella me decía, ellos así son. ¿Son patrones de vida, usted cree que son patrones de vida? No, no, porque dijo, sí, porque lo que vive uno, lo que hace, uno lo hace, el otro, ¿verdad? Pero yo pienso que eso no está bien, porque yo les he dicho a mis hijos, hijos, eso no está bien. Si ustedes lo vieron en mí, no deben de hacerlo. Mire, yo, si mi nuera me puede ver o no me puede ver, yo tengo que ver por ella. Y yo, hijo, no seas así. Eso no se hace. ¿Y los hijos cómo son sus nombres? Este, ¿sabe qué? Mis hijos son, bueno, este que tengo aquí es muy borrachito. Pero él, como le digo, él le arrima a su mujer hasta lo que, todo. Porque él es albañil, lo primero es traerle a la mujer su caja y manda, o llévala. Y como han vivido mucho en Estados Unidos, les le arrimó sus troquitas y toma, ve y trae lo que te hace falta. Y nunca la tiene con hambre. Bendito sea mi padre. Pero no hay golpes. No. Bendito sea Dios. No. Y yo le he dicho, como mi hijo, el que está al otro lado, hijo, no. Yo quiero que a Lupe nunca la vea mal. Porque a mí Lupe me ayuda mucho. Esta mujer a lo mejor también me ha ayudado. Así como en material. Tenga ese puño de, tenga esa de las tortillas, tenga. Pero que diga, aquella me ayuda con Marisa, se la lleva para allá, me la trae. Oiga, ya vinimos. Oiga, vine, vengo a hacer quesas de comer. Ella trae pollo, trae carnita de marrano, trae nopalitos, trae lo que ella puede, trae, hacemos y comemos. Aquí juntos. A sus hijos usted todavía, ¿con qué se los regaba? ¿Con una chancla, con un palo? Con la mano, pero me obedecían. ¿Unas margales? Sí. Y me siguen obedeciendo hasta ahorita. ¿Todavía se los...? Sí, porque no, le digo yo, eso no se hace, hijo. Y que andamos en la calle. No. ¡Ay, jefa! Jefa, pero andamos bien. ¿Ustedes saben que andan bien? Y yo. Que me friegue yo, ¿verdad? Y le dice ella, que no la ven, que tiene la presión y nomás la hacen enojar y... No, Marisa, no. Bruja, le dicen bruja, porque es muy bruja con ellos. ¡Bruja! Sí, también los trae ella al 30. Bruja, es que eres Esther. Pues también ustedes no me hagan. Entonces no, porque hay hijos que les empiezan a gritar a sus padres. No. Esta sí es más grosera con nosotros. Ella sí es grosera con nosotros, pero ellos no. No. No, no tengo por qué yo decir cosas que no son. Que no son. Porque son zuladas de mis niños. Y luego le digo yo, Y niño, es que no pelees con... Amá, ya estás largo, amá que ni haya. Si me dice que soy niño y luego me dice que soy viejo, entonces ¿quién le entiende? Pues vea, vea, paisaje, aquí vea, se vive muy modestamente. Muy humildes, muy pobrecitos, pero gracias a Dios. Con mucho amor, eh. Con mucho amor, mire, ahí está su gabinetito. Muy bien. Vea su salsita. Ahí tienen todos sus guardaditos. Miren cómo lo teníamos. Lo tienen ustedes ahí en el rancho también, paisajes. Yo se los estoy mostrando. Su mesita de madera. Su mesita de madera contapado con su hule, mire. Esto es lo pintoresco. Los sartenes colgados. ¿Quién no los puso así en el rancho? Todos colgados, mire. Solamente nuestras madres sabían dónde tenían sus cosas. Su vitrinita. O sea, y su molinito de tanto, de tanto trajinar por la vida. Tanto andar en el molino con chicos boteos, que se resbalaba uno o se trompezaba uno y allá va el nitamal. Ya levantaba lo poquito que se podía. ¿A cuántas mantillas se lavaba al día? No, pues fíjese. O utilizaban zapetas para ir. No, ¿cuáles era? No, ¿cuáles? Entonces, puro hacerle, como le digo, de esta garrita ya no sirve, pues esto. ¿La marchaban? ¿Le ponían pantalones parchados? No, no. Al hombre sí. Al hombre sí. O con guarachis que se ponían ellos de esos de llanta que se usaban, que ellos mismos los hacían. Ellos sí. ¿Sus hijos utilizaban los guarachis, todos los zapatos? No, mis niños, este, ellos no, guarachitos no los supieron usar. Pero sus chanquilitas, aunque fueran ya rotitos, pero todavía traían sus zapatitos. Pero guarachis, guarachis no. Y remendaditos tampoco. Porque no faltaba mi mamá, Dios la haya perdonado. Cuando ella vivía, iba a Río Bravo y pues todo lo que traeba era para su nena y pues ándele. Mis hijos, sí, yo era su nena de mi madre. Y mis hijos eran los que, pues sus nietos, ¿verdad? Ándele, mira, mira, mija, te traje esto. Te mandó tu tía esto para los niños, para las niñas. Si usted pudiera cambiar algo de su vida, ¿qué sería? Pues estas patas que no estuvieran tan chuecas para que me dejaran seguirle. Pero lo demás no, yo todo, con mis hijos todos soy muy feliz. Mis niños, como le digo, me quieren. Con su viejo, si volviera a nacer, ¿se volvería a casar con su viejo? A lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor me quedaba ya solterona, pero... ¿Dónde iban a tener los hijos? Pero mis hijos los iban a tener... No, pues eran mis hijos. Que sigan siendo mis hijos, nada más. Pero dicen que... Ya ven que dicen que les hacen que boda, que de plata y que se quede. No, yo no quiero eso. Usted le hizo, hablando de sus hijas, ¿usted le hizo sus gestas de 15 años? No. Nunca, nunca, porque mire, mis hijas fueron muchas. Tuve cinco mujeres y yo nunca tuve para hacerles una fiesta grande. Nunca les hice a mis hijas una fiesta. Pero cada que cumple el año les hago un kilito de arroz, les mato un pollito, les compro un pollo ahora que ya todo lo venden, les compro un pollo, les hago un asadito, así un molito, lo que Dios me da con un arrocito. Y a veces mis hijas invitan así a sus amigas o invitamos cuando vivía mi suegra, vénganse a comer, aquí, pero no... ¿Y no había reproches por par de sigas? ¿Cómo allá a mis amigas les hacen las fiestas grandes? No, no, nunca, nunca han dicho, mamá, ¿por qué no me hizo esta fiesta? No. A lo mejor esta chiquilla nos va a decir un día, pero hasta ahorita todavía no. Pues vea, no cambiaría, ¿se volverá a casar? No, con él mismo, no. Por eso no lo voy a dejar. Bueno, vaya, mire, aquí usted llega y entra a esta casita, y usted puede ver su molinito, se los voy a mostrar todo a la vieja unzanza, que ustedes lo van a recordar, su comal, los artenes, su bocinita para oír Porfirio Cadena, que Calimán, que todas esas novelas, aquí donde lavaba sus trastes, donde tortearon, torteó... Rosy. Rosy. Rosy hoy torteó. Torteó Rosy, mire, acá está la máquina que está, pues, vaya que no nos hace hacer aerobis, business, y sobre todo, paisas, llegan ustedes y ven... Puros frijolitos. Los frijolitos, los frijolitos bien sabrosos, yo ya me los abigoté. Dice, la mariolita, mala ya para frijoles. No, hombre. Pero eso no más. Las tortillotas, hechas a mano, vea, hicieron de harina. No, hombre, yo me abigoté las de harina, vea. La sopa de moñito, bien sabroso, vea, qué sabrosura, no hay como la comida del rancho, es un sazón inigualable, ni los mejores chefs lo hacen. Vea el chilito con huevo. No, hombre, paisas. Le digo, el sabor que tiene. No, 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 no. Esto es... Esto es comer un manjar. Esto es un manjar de lo mejor. De sus padres, los que tienen la dicha de tenerlos. Vea su estufita, pues, nunca la utiliza, dice, mejor allá afuera. Casi no. Y así estamos llevando a nosotros toda esta imagen para que vea su comalito, su techo de maderita, comalito. De madera, todo mavo. Los almanaques, que no faltan los nombres, los almanaques medio psicodélicos, medio feos los nombres de los almanaques. Y... Allá al fondo, el Peter platicando. Allá está el cocedor. La leña partida. Muy bonito todo, eh. Esto es una historia real. Una historia de vida. Que muchos se van a asemejar en la que vivieron su madre, su padre, mire. Dice, ya no puedo con mis pies, ¿verdad? No, pues ya ando de tiro chueca, pero pues... Así tengo que... Vea su... Ahí es para lavar sus trastos. Sí, nomás que casi no llega el agua, mire. A veces. Bendito sea mi padre Dios. Vámonos, Peter. Vámonos. Le digo yo que nos hubiera avisado, pues, puros frijolitos. Ajá, son de lo mejor. Para comprar un pollito, mire, viene ya la nuera. Este, pero pues mira, dice que están bastante chiquitos. Cuando crezco. Vámonos, ¿ustedes van al río? ¿A dónde van? Vamos por Asain. Ah, van a Asain. Dios me los ayude. Asain. ¿Asain bajo? No, Asain alto. Ah, bueno, Asain bajo. Vámonos. Yo los sigo. Asain alto. Vámonos. Ándele. Espérame, déjame un bien. Bueno, pues ahí van, ya. Ya sus pidió no la responde. No, 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 no.